This parade, I'm thinking of the worst Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La llora, la vida es su carnaval, y las penas de la canta son Es que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, y así es que va a estar Posso elante, paso yo Baby, baby, I wanna get it on you Oh, if I get it on you Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash Lock on my car Shop out that sofa Let's kick it Call Fill up my car Muzzle